Entre las calles de Avenida Ferrocarril y Prolongación Ica se visualizó por las cámaras de videovigilancia que un sujeto con fierro en mano proporciona dos golpes a otro que se encontraba descansando en el lugar. Al llegar agentes serenos de Huancayo observaron a Juan Chacón, de 53 años, que se encontraría en aparente estado de ebriedad sangrando por la cabeza, refiriendo que mientras descansaba es interceptado por un sujeto que le reclamaba que se retire del lugar. El otro sujeto al parecer con alteraciones mentales le propinó dos certeros golpes con un fierro de construcción, dejándolo mal herido, para luego esconder el objeto. Estos golpes fueron el primero a la altura del pecho y el otro en la cabeza. Finalmente, el agraviado fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico herida en el cuero cabelludo. Por otro lado, el agresor fue derivado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.